Perdonados sean los que lloran por no encontrar el verdadero reino de Dios. Perdonados sean los que cultivan la ira y preparan el desagravio con penalidad. Perdonados sean los que esperan encontrar la verdadera luz y permanecen a oscuras. Perdonados sean los sedientos de amor y los desamparados de corazón. Perdonados sean los inválidos de espíritu porque esperan escuchar el fervor y la llama de Dios. Perdonados sean los que ignoran la realidad, el presente y el tiempo de purificación. Perdonados sean los que castigan con el pensamiento y desunen con su verbo. Perdonados sean los que engañan, se engañan y son engañados en su escaso amor. Perdonados sean los que se llaman libres porque se creen que poseen la única verdad. Perdonados sean los que rompen con ley y la destruyen con sus malas acciones. Perdonados sean los cobardes porque solo buscan su propiedad. Perdonados sean los que sufren porque asumen el dolor de otros. Perdonados sean los que claman el perdón porque lo recibirán durante la gran tregua en la tierra. Unidos sean los que pueden escuchar al Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidos sean los que proclaman la verdad y la contemplación. Unidos sean los que persisten en la fe y en el amor de y hacia sus hermanos. Unidos sean los que entregan sus preceptos y designios humanos a Dios. Unidos sean los que abren fronteras y unen a las regiones para la concreción del plan divino. Oremos por esta bendita tierra y por la redención de aquellos ciegos de mente, espíritu y corazón. Para la bendición y el resurgimiento de la luz, el amor y la verdad universal en este bendito planeta que se manifieste la voluntad de Dios, aquí y ahora. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.